Con mensajes de texto como estos enviados a los teléfonos celulares de los candidatos que aspiran al Consejo de Medellín por el Pacto Histórico, estarían intimidando a dicha colectividad aliada al gobierno nacional. Los candidatos al Consejo de Medellín por el Pacto Histórico fuimos amenazados de muerte. A varias candidaturas y equipos de apoyo nos llegaron mensajes de texto a los celulares privados donde nos decían que nos iban a asesinar, que nos iban a picar, que nos iban a mandar en bolsas, que nos daban 24 horas para retirarnos de la campaña o si no, nos asesinaban. En una de las intimidaciones se les pide salir de la ciudad y que de no hacerlo tendrían que ir preparando su velorio. Aunque estas amenazas no se han materializado, son motivo de seria preocupación y a pesar de ellas, las diferentes candidaturas del Pacto Histórico reafirman su compromiso con la democracia y con la realización de una campaña electoral justa, transparente y en beneficio de todos los ciudadanos. Desde las redes sociales, el senador Omar Restrepo del Partido Comunes rechazó las amenazas a los candidatos, le pidió al gobierno nacional brindar las garantías de seguridad a los aspirantes e instó a la fiscalía a investigar las amenazas.